El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que el reconocimiento a la diversidad, pluralidad y la construcción en unidad para alcanzar mejores condiciones han sido la vocación y mística que han marcado la forma en que ha sido gobernado el país en estos últimos seis años. Vendrá un nuevo gobierno en donde sin duda hay un punto enorme de coincidencia. Queremos tener una mejor nación de menor pobreza, de menor desigualdad y de mayores oportunidades para los mexicanos. La administración que encabeza y que está por concluir su gestión ha hecho su contribución a este objetivo. Y hago votos porque el próximo gobierno pueda cumplir también la misión que ha hecho frente a los mexicanos, que recibió un amplio respaldo de la gran mayoría de nuestra nación y que deseo el mayor de los éxitos. Sé que en la suma de esfuerzos de generación en generación, de gobierno en gobierno, es como hemos venido moldeando, es como hemos venido construyendo esta nación que cada vez es más grande, cada vez es más rica y cada vez genera condiciones de mayor bienestar para sus habitantes. En Morelos, donde entregó la autopista siglo XXI que conecta al estado de Morelos con Pueble Guerrero, el presidente señaló que la inversión en infraestructura tuvo una especial relevancia durante su sexenio. Duplicamos su capacidad. Esto significa que en estos seis años se generó la misma capacidad operativa en los puertos del país a la que se había construido 100 años anteriormente. Es la relevancia que tienen las obras de infraestructura que hemos impulsado y repito, donde hay inversión pública y hay inversión privada. Y esta, puede decirse, ha sido una administración bien comprometida con el desarrollo de infraestructura. Finalmente aprovechó para reconocer el trabajo de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, al tiempo que hizo referencia de la situación que priva en la frontera norte. El rostro humano de esta institución que sirve al país en diferentes partes del país y que cuando tuvimos necesidades y coyunturas que enfrentar en distintos momentos, como la que hoy tenemos en el norte del país, en Tijuana, con la caravana que se ha desplegado hasta esta parte y donde queremos una migración ordenada y respetuosa del marco legal de nuestro país. Ahí está la Policía Federal. Notimex.